Salvo de la casa a Leopold, representando la ganga Mexicano 13 de por vida, levantamos toda esta placa Con el 13 mexicano, es el estilo de vida Esto es lo que yo levanto, vengo desde Santa Loco Conectando barrios bajos, desde Santa hasta por acá En García la rifamos, con el S pinche cualas Conectando ya bien guaynos, levantando la familia Sur unida raza locos, somos los firmes soldados SF es la raza, es de pinche locuario Un saludo pa' la raza, que la sigue ya rifando Uy si La orilla, la azul, la familia, esto es de por vida La misma rutina, calcetas pa' arriba, placazos y clicas Cholos y cholitas, oscuras, firmesas, esto es lo que ahorita Nunca se me olvida, levanto la raza, la S y la U Mi barrio y la clica, wey Eh, pa' que sepas wey Ahora, se acaban con todas las pinches Sur unida raza perro Aquí en las pinches casas con pinche bola de locos La verga puta Me y en las pinches casas con pinche bola de locos Me y en las pinches casas con pinche bola de locos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video